Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del Nub, edición de entrevistas. Y bien, el día de hoy tenemos de invitado especial a Guillermo Obispo, que pues en realidad a él le gusta que le digan Willy. Él es un experto en ciberseguridad y de igual manera recientemente ha lanzado con nuestros amigos de la editorial de 0xWord el libro llamado Historias Cortas sobre Fondo Azul. Es un libro bastante interesante que conforme vaya avanzando, ahora sí que aquí en el podcast, toda esta conversación, vamos a ir hablando sobre ello. Pues bien, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, fenomenal. Encantado de estar aquí, que sois unos megacracks. Se está muy a gusto. ¿Vosotros bien? Bien, bien, muchas gracias. Y pues bien, vamos a empezar ahora sí que con un tema que ya viene por default en todo esto de los podcasts del fin. Y es, ¿cómo fue que empezaste en todo este mundillo de la ciberseguridad, de la informática? ¿Y qué fue lo que te impulsó en lo que viene siendo toda tu trayectoria profesional en continuar con esto? Y ahora sí que no desmantemente. Los ratos en donde, pues es un quebradero de cabeza, ¿no? Que muchas veces hay ciertas situaciones en las que se nos dificultan ciertas cosas. Vale, yo tengo más años que un árbol, así que voy a remontarme muy atrás en el tiempo, ¿vale? El siglo pasado, los primeros años 80, había que estudiar algo. Yo era un crío, tenía que darle a algo. A mí me gustaban las matemáticas, la física, todo lo que era la parte así como más guerrera, ¿no? De este rollo. ¿Quién dijo la palabra informática? Que yo no la había ido nunca. Yo llegué a mi casa, pregunté lo que era y dije, mamá, yo quiero ser informático. Mi madre se llevó las manos a la cabeza y poco más o menos que se hubiera dicho, quiero ser politoxicómano. No sabía lo que era eso. Y aún así la mujer allí se bregó, buscó dónde yo podía estudiarlo y allí me fui. Me puse a estudiarlo y descubrí que no sabía lo que era yo tampoco y me encantó. Y nada, poco a poco fui descubriendo un mundo que no sabía que existía. Y tres o cuatro años después ya no había manera de volver atrás. Descubrí una cosa que se llamaba Feedonet. Si habéis oído hablar de ello, es precursor de internet. Y allí vi que podías hablar con todo el mundo, desde tu casa, con tu ordenador, en remoto, conectándote a través de un modem, una cosa un poco extraña. Y el mundo se me hizo pequeño. En ese momento dije, ya está, ya he llegado a mi sitio. Aquí es donde quiero estar. Y de ahí el salto al mundo de la ciberseguridad y al hacking es todo seguido. Es descubrir que una cosa te lleva a la otra, no hay límites. Estuve escuchando aquí a Dave Maruán con el tema de radiohacking. Yo también al principio me gustaba la Onda Ciudadana, la C27. Cosa nueva que incorporaba tenía que ver con los ordenadores y con romper cosas para ver cómo estaban hechas por dentro. Y desde entonces para acá, a nivel profesional, me dediqué a ello también. Y pues nada, hasta aquí hemos llegado. Ya a lo largo del tiempo que vamos a estar hablando, os voy contando detalles, porque si me lío a hablar, no acabo. Correcto. Lo que pasa es que cuando nos toca hablar de nosotros, siempre... Y es una pregunta tan sencilla, ¿no? Yo ahorita poniéndome a pensar, querido Willy, bienvenido mi hermano, querido. Como lo estábamos hablando hace un momento, antes de comenzar esta conversa, le estaba comentando a Willy que nos encontramos en la RUTED, por cierto, saludos a todos en la RUTED. Este año la rompieron, pudimos verlo por la red. Un gran saludo, estuvimos también apoyando ahí la causa. Y tuve la oportunidad y la dicha de poder verte, querido, allá en la RUTED. Por lo menos saludarte la presentación. Y eso es lo que te quería comentar ahora mismo. Siguiendo el hilo de que tenemos a veces... Nos cuesta un poco expresarnos cuando se trata de hablar de nosotros. Imagínate vos que nosotros cuando empezamos en nuestra trayectoria, no tanto profesional, porque yo creo que más de los profesionales, los personales, y lo que nos hace la pregunta básica, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿No es cierto? Entonces, de ahí quiero partir con esa premisa. Vos lo que haces, se nota la pasión, se nota... La verdad, tenés una energía muy, muy, muy buena. Se nota esa buena onda. Fue por eso que me acerqué, bro, con esa tranquilidad a saludarte. Que te lo estaba comentando hace rato, que fue genial. Y me tomo la palabra que nos vamos a tomar una cerveza. Aparte, la cerveza es parte mía. Cuando nos veamos por allá. Entonces, hablando del tema que nos cuesta hablar personalmente, nos cuesta de una manera expresar y tratar de todas las trayectorias que siempre... Siempre es lo que se nos escapa. Pero, ¿sabes qué? Yo veo la esencia. Y eso es lo que quiero ponerlo como una premisa, como te lo acabo de decir. Porque, este... Yo quiero... Yo me imagino mil cosas, bro, de cómo nace. Porque, a ver, lo que está en tu página, una comunidad que surgió 2018, que integra profesionales de administraciones públicas, es una comunidad de brothers, socio. Hablar lo que nos cuesta, ayudarnos, y cagarla, y aprender, y cagarla, y seguir en eso. O sea, me encanta, viejo. Qué buena onda. Comentando un poco de esa pasión, viejo, que es bien personal, y ahora se hace personal para todos nosotros también. Comentando, por favor, hermano. Sí, claro. A ver, para nosotros fue un hito muy importante, porque una de las grandes cosas que tiene este mundo es que tú estás solo. O sea, estás tu ordenador y tú, y no hay nada más alrededor, salvo lo que está al otro lado de la pantalla. Entonces, cuando estás solo, un poco como que te pide el cuerpo eso, ¿no? Agruparte, ver otras personas, ver, entrar en la jaula del nube, ver qué estáis contando, entrar en el resto de comunidades que hay de todo tipo en el mundo. Y nosotros, claro, yo soy funcionario, yo trabajo en las administraciones públicas españolas, soy empleo público, desde hace 30 años, más de 30 años que se dice pronto. Y es un mundo que aparentemente es como muy formal y muy recto, desde fuera se ve así. Yo soy todo lo contrario, siempre he dicho que soy raro por definición, a mí me insulta, la gente que me llama normal me insulta, yo me considero anormal profundo. O sea, yo no quiero ser normal, no lo he sido nunca, no lo voy a empezar a ser ahora. Y entonces, cuando eres así, buscas juntarte con los que son como tú y descubrir cosas diferentes respecto de lo que tú haces. Entonces, hace seis años, le voy a llamar a normal profundo a mi ángel Rodríguez Ramos, que seguro no se lo espera, porque también lo es, es un tío raro, es un empleo público, un funcionero, que tuvo la idea de abrir este camino. Imaginó un sitio donde los funcionarios de los municipios, de los pueblos chiquititos, pudieran comunicarse entre ellos, porque esa gente es la que está más abandonada. Yo, al fin y al cabo, estaba en un organismo grande, tenía recursos, ellos no. Y entonces, se le ocurrió crear ProtApp, que es proteger a las administraciones públicas. Contactó con dos taraos, como José Ángel Álvarez y yo, y claro, le recibimos con los brazos abiertos y dijimos, hemos encontrado casa. Esto es 127.001, estamos en casa, es un lujazo estar aquí. Y empezamos a tirar del hilo, seis años, pues ahora vamos a hacer una cosita, ahora vamos a hacer otra, ahora vamos a ir a Twitch, que no sé en qué hora se nos ocurrió, porque no nos valemos para eso, pero nos metimos. Ahora vamos a presentarnos, ahora unas charlas, estuvimos ahí dando unas charlas, ahora vamos a ir un poco, vamos a montar un track en route, y paso a paso, seis años, tenemos una comunidad de 450 personas, un grupo en Telegram privado, todos empleados públicos de una u otra forma, hablando de lo que nos gusta, hay gente con verdadera pasión por lo que hace, como los que estamos aquí, y en las administraciones públicas españolas y probablemente mundiales, también, también las hay. Es un punto de contacto donde nos contamos lo que decías tú antes, le he cagado, esto lo he hecho mal, ¿cómo lo hacéis vosotros para no volverlo a cagar? Y estás en confianza, sabes que nadie se va a reír de ti, sabes que nadie va a sacar provecho de ello porque están para ayudarte, porque han pasado por el mismo sitio que tú, eso vale oro, eso es oro puro. Sí pues, hablando con todo este tema del trabajo, ¿no? Hace rato me mencionaste sobre el prota, y algunas personas en nuestra comunidad siempre nos preguntan de, oye, ¿cómo puedo comenzar a trabajar en este tema de la ciberseguridad o de ethical hacking, etcétera? Pero, ¿cómo fue tu primera vez en la ciberseguridad? Y me dicen, se ha intercortado y no tengo entendido la pregunta. Sí, este, ¿cómo fue tu primera vez en el mundo laboral en la ciberseguridad? Ah, en el mundo laboral, vale, me creí que ibas a apuntar por lo otro que ya ha prescrito, pero vale, te cuento del mundo laboral. Mira, en el mundo laboral yo me incorporé a la intervención general de la administración del Estado, gente seria con corbata y que hacen cosas con números en España que dependen del Ministerio de Hacienda, ¿vale? O sea, cosas de cobrar impuestos y tal. Y yo estuve trabajando allí un tiempo, pues bueno, colaborando en una subdirección. Tengo un momento en que había que trasladar, había que empezar a dotar de, porque claro, empezaron las redes, empezamos a salir fuera, internet se integró en los servicios públicos y había que empezar, había, hacía falta gente que supiera de aquello. Yo no sabía de aquello, yo sabía mis cosas, pero me acerqué con humildad e intentando entender qué es lo que se necesitaba, montamos una red, yo colabore, empezamos a fortificarla y de repente me di cuenta que era a quien llamaban y decían, oye Willy, ¿cómo se hace esto? No lo sé, yo he venido aquí y arriba del hombro, pero no sé nada, déjame que lea el manual. Respondía con lo que decía el manual y de repente dijeron, anda, es que el hacker es este. Pues ¿cómo es hacker? Si estoy aquí recién llegado. Y fue así, yo no me di cuenta, no fue algo de un día para otro, es decir, estoy haciendo cosas que otros no han sabido hacer, ¿no? Fue natural, fue gradual y llegué ahí como el resto de cosas y cuando me quise dar cuenta pues ya estaba trabajando en un departamento de ciberseguridad que en aquel momento se llama seguridad de la información, no existe el término como tal y yo me he dedicado mucho también a la parte de GRC que sé que es un mundo muy aburrido cumpliendo normativo pero que también cuenta y hay que hacerlo. Y por supuesto sí seguridad perimetral, hack en ético y todo lo que hicimos. Antes una sola persona lo tenía que hacer todo, no había recursos, ahora ya tenemos equipos más grandes. Esperabas más chicha. Imagínate, es lo que estaba escribiendo ahí, ¡30 años! ¡Wow! Uy, a ver, joder, 30 años de know-how, de experiencias cojulas y locas me imagino y sobre todo de tolerancia, ¡mierda! La entidad, la entidad pública es, joder, yo no tuve la, yo trabajé como consultor un momento, no aguanté, bro, no aguanté realmente porque existen muchas, muchas variables ahí a veces, yo sé que también ayuda el carácter, no tiene que, de alguna manera, yo soy un poco explosivo, no más tantito y cero tolerancia entre ciertas situaciones, pero ya uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? a golpe. Oye, bro, quería comentarte, mira, ahorita que estaba, que estaba leyendo un poquito sobre el contexto de tu, de tu, de tu libro, pero, qué interesante, qué interesante lo que decís, todas esas historias, o sea, hay, hay historias, tantos años de seguridad de información, has escuchado y compartido centenares de historias, o sea, imagínate, es como cuando uno viaja, ¿cierto? Y tenés, y tenés tu resaca de mierda y demás, cuando vos viajás y tenés tu historia, porque los centros de datos, solamente sabe uno lo que el puta pasa ahí y el, y todos los mortales, como si nada, y no les pasó nada, están tranquilos, aquí no, no nos preocupen, están ahí los que arreglan las impresoras, ¿qué se llaman? Ah, eso como los informáticos, encima esas, ¿no? nos minimizan, y uno tiene que partirse la madre, ¿no? contame una historia, relatame una así, de esas, confablemos un poco acá, quiero que vayas a ese día, porque yo, antes que te lo dije, ya tu cerebro fue a mí, y ya fue directamente a esa información, y ya estás escogiendo cuál, una de esas comentando, una historia así que ha sido, que está marcado. ¿Pero te refieres de las que cuento en el libro o una historia de un día cualquiera en un sitio cualquiera? De un sitio cualquiera en un día cualquiera. Uf, esto es una buena puñalada, sin avisar, venga va, a ver, es que hay mil, hay mil, después de tantos años, o sea, yo he visto de todo, y nos ha tocado ver de todo en muchos sitios, no te voy a contar dónde, lógicamente, pero, pero, sí recuerdo un día que fue muy divertido, luego no pasó nada, pero el mal rato que pasamos fue horrible. De repente, descubrimos que, o sea, algo está, estábamos en un CPD, estábamos monitorizando y veíamos que algo, el equipo de comunicación no sabía expresar qué es lo que fallaba, pero no, perseguían, tiraban hilo, miraban para adelante, tiraban para atrás, no había manera. Y yo no sé muy bien por qué decidimos entrar en el CPD, antes eran los CPD no era como ahora, era un cuarto donde estaban los ordenadores y la protección era relativa. Y vengan a dar vueltas allí, llamaron a los que sabían el tema, vinieron gente de todas partes, los tres o cuatro que se supone que sabíamos, estaban ahí, y alguien le dio por decir, no, 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 yo tengo muy claro que es que esto está mal configurado, vamos a replicar la configuración, no quiero decir, no quiero dar datos técnicos de lo que era, porque al final alguien va a decir, ya sé qué es. Entonces, vamos a replicar la configuración de un servidor a otro y lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible, se sacó un pendrive del bolsillo, lo copió de un servidor, copió los fichos de configuración y lo pegó en el otro y fue pinchar el pendrive y se cayó el servidor. Y claro, ahí empezamos a volar las cabezas, se cayó el servidor, se perdió las comunicaciones, se desincronizó la réplica, fue como un shock que todo el mundo no entendimos. Luego no fue nada, había sido un fallo eléctrico en realidad, que al pinchar el pendrive se desencadenó, no había pasado nada, pero en ese momento, o sea, miramos a la puta todo, fue un instintivo decir, van a entrar y nos van a decir, ya habéis terminado vuestra jornada y probablemente vuestra vida de trabajo aquí. Yo creo que es uno de los primeros momentos donde noté, porque yo era un crío además, entonces no tenía muy claro lo que realmente estaba ocurriendo o podía ocurrir y yo lo vi y dije, ya ha pasado, lo que sea que tenga que haber pasado o ha pasado aquí. Y no pasó nada. De hecho, un poco las historias que quiero relatar en el libro vienen de eso, o sea, si te das cuenta, te he dado muy pocos datos, no te he contado nada raro, pero te he intentado trasladar la sensación. Eso es un poco lo que yo he pretendido hacer en el libro y es un poco lo que trato de hacer cuando hablo de estas cosas, porque yo cada vez estoy más lejos del hierro. Esta mañana o ayer, ya no me acuerdo, le comentaba al equipo que yo he tenido que ponerme el fondo oscuro en las pantallas para poder ver cosas negras, letras con fondo negro, porque ya no entro en las consolas, ya no llego, estoy muy lejos de esto. Entonces, claro, ya me queda solamente la sensación y empiezo a hablar de cuestiones técnicas y me voy quedando lejos. Es imposible no quedarse lejos. Entonces, siempre me queda eso, las sensaciones de la euforia. Te he contado lo malo, también hay euforia buena, ¿no? Eso mismo, euforia buena también, cuando tenés un problema, cuando estás en un escenario y de pronto, y eso que dicen que es que es un mito, no, sino nos pasa hasta cuando estamos en el baño, cuando estamos haciendo cualquier mierda, tomando una cerveza, puta madre, ¿qué es? Nadie entiende y uno se levanta como loco, como un imbécil y se va, ¿sí o no? Sí, ya se quiere, ¿sí o no? Yo he visto hartos meses de eso, pero otras cosas es sentirlo, bro, vos recordás también alguno seguramente porque lo que acabas de hacer me parece interesante porque es lo que plasmamos justamente en tu libro, es crear, es como no, o sea, el libro es una invitación a, esto es una experiencia, bro, es una experiencia de sensaciones, es como no, uno cuando quiere ver qué es lo que hace, puta, ¿dónde vamos a ir a este lugar? A ver, yo, vivamos experiencia, ¿no? Esa palabra es, ¿sí o no? Es tan sencillo, pero es vivir una experiencia, yo ahorita, por ejemplo, la pupila se me fue a la mierda con lo que me estaba contando porque yo justamente viajé a un contexto, me acuerdo también en un DC que nos tiramos un, un Forti Gay y nos tiramos, puta, ya caía, ya, ya lo dije, nos tiramos un Forti Gay que estaba en producción, bro, y no sabíamos cómo puta volverlo, más bien que yo se va acá, el cabrón, y fui yo, sí, yo lo hice, yo recuerdo, ese día era amarillo papel, ya no sentía el frío del DC, bro, yo estaba en otra, no tenía sensaciones, no sé, ¿te das cuenta? Entonces, eso me doy las experiencias, y lo que comentas acá en tu libro, digamos, que yo sé que de alguna manera este, la naturaleza diferente con la que relatas tu historia, comentando, más allá de lo que fue la inspiración que te llevó a eso, ¿en qué momento fue que vos te diste cuenta? Mierda, esto tengo que contarlo, tengo que por lo menos dar la opción de que vean la experiencia, si usted, mi hermano, está empezando en ciberseguridad, o lo que quiere, o lo que quiere, tienes el lado de ese, no es nomás meterse aquí como un atleta, sí o no, ¿qué puede comentar un poquito sobre tu libro y sobre todo lo que te motivó a llegar a escribir esa línea? Es súper interesante lo que me has dicho porque igual que tú estabas recibiendo las ondas que te mandaban y te iban haciendo sentir, yo me estaba viendo, estaba viajando en mi vida, estaba viéndote, me has recordado, o sea, todas esas historias que son pequeñas cosas que te han ido pasando pero que te han generado sensaciones, las tienes ahí en el background, las tienes guardadas y yo me he pasado la vida contando historias, mi vida es hacer metáfora de las cosas porque siempre me he situado entre los que llevamos sobre láser porque es lo que vende nosotros, la gente, los mortales, vamos, no sé ni cómo llamarlo, no sé ni cómo definir, como que he sido ingenieros y metafóricos porque es un poco como yo lo veo, la gente que se dedica a esto tiene la cabeza muy estructurada y los que viven en otro mundo y hay que hablar, entonces yo he establecido ese lenguaje, me he dado cuenta que yo era capaz de relacionarme con ambos bandos y que cuando yo le decía algo que has contado, esta os va a encantar porque la habéis hecho todos y él quería que no miente, cuando yo les decía mira, es que he entrado, estaba administrando a base de datos de usuario y he puesto el delete, asterisco y se me ha olvidado el where, delete, asterisco, front usuario y se me ha olvidado el where, le he dado al enter y he visto cómo borraba todo y había que empezar a tirar la boca, eso tú se lo transmites a alguien que no ha estado ahí no te va a entender, no te va a entender porque es una cuestión técnica, le tienes que decir acabo de morir y cómo se lo dices para que te entiendas, le tienes que contar una historia y eso es justo en donde yo me encontré, cuando alguien me dijo tienes que escribir un libro, ayer no, Pablo González claramente, de Zero Keyword, me dijo Willy, tienes que escribir un libro, me molaría que escribas un libro sobre GRC, yo dije, GRC es la cosa más aburrida, o sea, cómo te veas, nadie lo va a leer, esto no puede ser y me dijo, dale una vuelta, piensa, a ver, bueno, pues un día hablando con mi jefe me di cuenta, lo digo, lo cuento además en el libro, que en realidad yo no quiero contar eso, yo no hablo con la gente para contarles cuestiones técnicas, yo hablo con la gente para contarles historias y dije, ¿y por qué no hago eso? ¿Por qué no cojo un marco de trabajo en este caso concreto en el CFG de CISA y me invento una historia o rebusco y recupero una historia y la aderezo un poquito y la salpimiento que ejemplifique cada uno de las medidas que se proponen en este marco de control y es lo que he hecho, para cada medida, si hay que poner contraseña, pues yo te cuento una historia sobre contraseña, si estamos hablando de seguridad física, yo te cuento una historia sobre seguridad física, te envuelvo y te lo cuento y aunque no entiendas de seguridad, la historia la vas a entender, que luego además te llega al alma la parte técnica, pues te lees el final que es el resumencito de CISA y lo hilas y por ahí vengo, o sea, así es como se me ocurrió que es como yo tenía que contar o seguir contando las historias que he contado siempre, pero ahora en papel a la gente que tengo al lado. Es bien interesante todo esto que nos platicas, ¿no? Y en veces a uno le tiene que, ahora sí que interesar, le tiene que importar y tiene uno que investigar también para aprender ahora sí que mucho más de ciertos casos, ¿no? De ciertas experiencias, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el FBI arresta a un ciberdelincuente en Estados Unidos o que lo extradita, ¿no? De otro país, etcétera. A veces ponen ciertos detalles en cómo fue que ocurrió a la operación, ¿no? Algunos detalles. O incluso hasta en las redes sociales salen, por ejemplo, en Twitter o TikTok, etcétera, ¿no? También en ciertos foros de hackers, ¿no? Que están por ahí en Internet. Pero tú, ¿cómo fue que empezaste a aprender sobre este tema de la ciberseguridad? ¿Cómo fue que te documentas para ahora sí que tener también no nada más experiencias propias, sino que también aprender de experiencias de otras personas? Vale, eso es lo que te decía al principio de la... Claro, la vida es muy larga. En la vida haces muchos viajes, ¿no? Entonces, uno de mis primeros viajes con el mundo este de las comunicaciones fue Fidonet. Fidonet, yo conocía gente en el mundo de las BBS, ¿recordáis las BBS? ¿Sabéis lo que son las BBS? Es muy antiguo ya. Tú llamabas con un modem desde tu ordenador a un nodo local que estaba en tu ciudad, apagabas una llamada local, te descargabas correo o lo que fuera que estuvieras haciendo y ese nodo hacía lo propio con nodos de otras ciudades del mismo país y iba a un nodo superior que lo hacía con el resto de nodos de otros países y así hablabas. Entonces, tú te conectabas directamente a una BBS, te descargabas todo eso y hablabas con gente de todo el planeta. Yo recuerdo una BBS en particular que se llamaba Blue Wave que era de California, San Francisco si no me equivoco mal y yo vi que allí se cocía de todo. Había grupos donde hablaban absolutamente de todo y tú tenías una duda con un cacharro y tenía que configurar había la... Madre mía, estoy viajando al pasado pero bien, Nobel Network 3.12 una versión de red de hace muchos años, muchos años, tenéis que buscarla, no creo que salga ya ni en Google. Bueno, sí, Google sale todo y había que hacer algo, había que... unas máquinas con unas controladoras casi muy... de aquella época que no éramos capaces de montarlo y yo me fui allí a Blue Wave, empecé a cacharrear, me puse a hablar y descubrí que había gente que sabía absolutamente de todo y lo mejor lo que te decían es yo de esto no sé pero sé quién sabe y te llevaban y que estaban ansiosos por compartir qué es esto que estamos haciendo nosotros y para mí eso fue una maravilla y en aquel momento yo creía que el futuro iba a ser así, que todo seamos... lo de las fake news y tal, a mí ni se me pasó por la cabeza y fíjate, el futuro ya no es lo que era, o sea, ya me han cambiado, han hecho algo con ello y nos han traído hasta aquí a ver una cosa que no era lo que yo pensé que iba a ocurrir. Mira, algo que mencionaste interesante, si hay algo que no sé pero sé, pero conozco a alguien que sabe dar solución, creándolo, automáticamente te da cuenta funcionamiento internet, o sea, lo tenemos ahí y es súper claro en nuestra cabeza pero y ahí es donde quiero ir porque te das cuenta que a veces cuando hay hay temas, conceptos que lo normalizamos de una manera que ya lo damos por entendido, es súper simple pero si de pronto excavamos un poco para tener una visión más panorámica y salirnos del contexto de la situación es decir, mira lo que dijiste, es simple, yo sé, conozco, no lo tengo muy claro pero de pronto conozco también otra persona que sabe para una solución y ahí crea una cadena de unión de una manera que es recíproca sobre conocimiento y ahí está el tema las personas que no todos son colaborativos porque ¿por qué se frega un helado en una cadena? porque de pronto alguien arrompe la cadena o no tiene ese pensamiento y acabas de decir también algo interesante anormal a mí me parece yo me me representa totalmente la palabra y con el concepto que voy a hablar porque ¿por qué ser común carajo? ¿por qué somos? ¿por qué ser uno más del montón? ¿será normal? o sea no es normal ¿será normal? somos diferentes porque tenemos un pesar si bien somos más relajados si bien somos una persona que tenemos tolerancia porque entendemos lo que conlleva la presentación en este ámbito entonces imagínate con la experiencia que vos tenés con la experiencia que tienen otros incluso puede venir un puberto ahorita y puede darte cáteres en algún contexto porque uno no está entendido uno no conoce todo ¿no es cierto? y ahí está el tema ¿cómo ha sido con vuestra experiencia en el tema de colaboración? porque me imagino que estás encontrando personas cerradas y demás me gustaría que nos des un poco de tips ¿cómo habrá abrigo una sinergia de comunicación? ¿cómo hacer que estos nuevos se comuniquen sean peer-to-peer? ¿cómo ha sido ese desenlace hasta hoy digamos ¿no? y si de pronto nos contás no tanto experiencia sino de pronto mira bro si vos tenés a un imbécil a tu lado y lo necesitas porque el cojudo sabe tenés que llegarle por este lado y no tenés que hablar vos yo conozco a alguien que puedo hablar con este cabrón para que nos comuniquen los sí, sí un proxy un proxy humano perfecto claro que sí mira y a mí claro a mí me a mí eso me la vida me descubrió que había un camino que yo no esperaba y era justamente solo el de compartir porque parece como que la información es poder y esto es algo que tenemos todos claros tú la te quedas para ti comparte solamente con quien tú quieres y en la cantidad que tú quieres y negocias con ella yo te doy y a cambio recibo parece que eso está así en las BBS aquello ya se murió había una persona muy activa en aquella época John era John en su momento luego descubrí que tenía un nick que era Captain Crunch y después descubrí coño este tío es John Draper es un histórico aún le tengo por ahí en el Facebook agregado que ya ni lo uso y hablaba y sigue hablando contigo es una persona más y este tío estaba ansioso por compartir contigo todo y yo decía esto va en contra de lo natural bueno pues Protab que va justo de eso de compartir me ha descubierto eso que yo ya había vivido durante mucho tiempo pero de una manera radical cuando tú compartes lo tuyo con alguien no tienes miedo a compartir y particularmente lo malo porque todo el mundo no me gusta contra mí yo un día hice una cosa maravillosa estoy súper orgulloso fíjate la que he liado me aclaman eso es fácil pero cuando tú vas y le dieron tío me acuerdo el día que no me quería mirar nadie a la cara y que tardé dos días en recuperarme yo mismo de lo mal que lo hice en mi trabajo y al final salí para adelante cuando eres capaz de contarlo descubres que el que está en frente y dices yo también yo he vivido de eso también y te lo cuentas y no tienes miedo ¿por qué? porque tú claro has tirado las barreras y te das cuenta que hay mucha gente que está loca por compartir lo suyo y en Protab ahora mismo en el Telegram tiras un mensaje oye esta mañana sin ir más lejos he puesto el meme de las palomitas porque alguien ha dicho algo y se ha abierto la puerta del infierno todo el mundo ha salido allí contando sus miserias pero como con ganas ¿no? y está genial claro es un espacio seguro donde sabes que nadie va a apuñalarte y en realidad es eso nos creemos y esto es muy 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 de la comunidad hacker yo esto no lo veo tanto hay otras comunidades donde también pero en esta comunidad siempre digo lo mismo que los hackers una de las cosas que hacen es compartir estamos como locos por compartir lo que sabemos con los demás porque es un win-win la gente que escribe dicen que son de los pocos que hacen eso ¿por qué? porque si tú escribes y convences a la gente que lea tu libro va a hacer que quiera leer tu libro y más libros con lo cual los escritores todos quieren que leas aunque no sean sus libros porque saben que vas a generar bien para la comunidad pues los hackers yo creo que es un poco lo mismo queremos que compartir lo nuestro porque aunque tú no hagas lo mío vas a compartir lo tuyo y nos vamos a beneficiar todos de ello es un win-win y de verdad funciona lo único que hay que hacer es originarlo tú compartes y automáticamente te van a devolver te van a devolver con creces mucho más de lo que tú compartes siempre y por eso justamente era lo que decir yo me hice una polera tengo una tengo una que es 200 atletas porque todos somos unos atletas ¿cierto? y me representa porque te puedes preparar estamos crees que lo sabés y es más pero siempre hay una carrera que vas a perder y tenés que volver a prepararte y para mí no sé lo siento es como un tema no es mi marca personal es una palabra que me representa intenté hacerlo como marca pero me di cuenta que a mí no me interesa esto de la marca ni tanta mierda lo que me interesa es que haya lo que nos represente como lo acabas de mencionar y lo siento es como que nada de un modo siga participando hay que seguir metiéndole siga compartiendo cuente su historia y tengo y me gusta poner un mensaje que ahí es donde te quiero invitar a que nos puedas colaborar mira hay una que se llama what's my story I know your story what's your story porque hay como que es un sentimiento de que yo sé mi cuento yo sé la mierda que he pasado o lo genial que me ha ido ahora cuál es la tuya es como que una invitación al nodo abrámoslo sin proxy y sin huevada directamente y eso me encanta la verdad esa filosofía de integración y de comunidad abierta que tal cual acaba de decir la comunidad se trata de eso de compartir experiencias buenas, malas, etcétera entonces vos que como hasta hasta el día de hoy no te voy a preguntar cómo has manejado situaciones buenas y malas ya no lo acabas de mencionar pero vos en todo este contexto porque uno para saber defender tiene que saber atacar ¿cierto? seguro y es lo que uno dice entonces ¿cómo has manejado la ética la moral? porque a veces mi compa que te pregunto un poco pero yo sé que soy una persona que se la puedo hacer porque nunca se le echo a nadie honestamente nunca se la plantea a nadie y y me parece me parece genial porque sé que y de pronto tengo un poquito no es invasiva pero sí me interesa mucho porque estoy con este tema de no es el tema ser white o ser black porque hay cosas situaciones que nos dan la oportunidad de que estamos haciendo cosas y ya estamos enredados en un hilo donde no podemos donde ya vos no sabés el tema de puta estoy haciendo lindo o estoy haciendo mal pues esto está mal a ver para empezar vámonos para atrás de dónde está mal esta mierda de por qué se jodió ¿no es cierto? entonces ¿cómo ha sido para vos todo esto? ¿cómo te sentís? con toda esta experiencia de comunidad abierta grande con la experiencia de ahora 30 años trabajando en el ayuntamiento imagínate con tantas personas lidiando con tantos temas y demás políticos, sociales, económicos si querés compartirme un poco eso ¿cómo ha sido bien hasta ahora todo ese tema? lo ético lo que es bueno lo que es malo vale, primero claro telita o sea la pregunta no es fácil hay que encajarla bien porque me estás preguntando por la ética la ética es como los culos todo el mundo tenemos uno y es distinto ¿vale? esto hay que entenderlo es así entonces mi límite es uno el tuyo va a ser otro ¿quién va a definir? ¿quién va a decir lo que está bien y lo que está mal? hace poco me tocó hacer una actividad en el Ayuntamiento de Madrid y saben cómo soy entonces me dijeron bueno solo te ponemos dos reglas una de ellas es el código penal y la otra es el pudor porque saben que voy a ir al límite y a mí me gusta llegar al límite porque es lo que nos permiten y pisar un poco en el otro lado tocar a ver anda pues no se puede pisar el césped no me puede decir eso o sea si me pones un cartel si no pones nada yo no te voy a pisar el césped pero cuando me pongas un cartel no se puede yo voy a me voy a acercar me voy a poner muy cerca me voy a tocar y si lo piso ¿qué pasa? yo creo que todos llegamos a eso ¿qué ocurre? que efectivamente si tú eres consciente de que lo que estás haciendo puede causar un perjuicio puede hacer mal a otra persona a cualquier otra persona pues ya dicen mira esto no está bien no lo hago y si lo haces allá tú ¿cómo duermes con ello? nosotros yo trabajo donde trabajo me digo a lo que me dedico ProTap es una comunidad que nos definimos azules somos azules lo decimos bastante a menudo en un hashtag recurrente y nos llegamos a defender pero como bien decíais para defender tienes que saber cómo romper en nuestro equipo en donde yo trabajo en el ayuntamiento tenemos tenemos un equipo de auditoría técnica tenemos un retín incluso la gente que se dedica a lo azul le pega bastante a lo rojo y en casa todo el mundo tarde o temprano hemos roto cosas y a veces y claro me lo preguntas porque sabes que ha prescrito fácil como tengo muchos años sabes que va a ocurrir pues a veces has pasado la línea y has roto cosas que no tenías que romper claro que sí porque quieres aprender y a veces no puedes aprender si no tocas algo que sabes que no se puede pero que te llama el sujetame el cubata que decimos aquí no sé si tenéis una expresión similar allí ¿no? que es es que esto no se puede hacer como que no se puede hacer y luego además nos gusta mucho a todos y eso funciona muy bien lo de pedir perdón mira es que lo he hecho porque no sabía que era imposible perdonarme o sea cuando alguien te pone un reto que dices es que esto no se puede hacer todo el mundo tenemos ganas de hacerlo y si encima eres el primero que lo hacen mejor ¿cómo juega eso con la ética? pues de una manera compleja porque ¿qué es ético en un país con unas reglas con una guerra de por medio? ¿qué es ético en un país donde vivimos que no tenemos presión que las cosas funcionan bien? pues también hay una barrera inmóvil que tienes que respetar por supuesto pero es complicado y luego también es verdad que la ética es lo que te deja dormir si tú tienes una ética y eres fiel a tu ética vas a poder dormir y si estás cometiendo un delito da igual la ética para eso están las leyes que te van a llevar a la cárcel y vas a dormir pero en la cárcel es cosa tuya son cosas distintas yo sé que lo que hago yo piso el césped en cuanto puedo paso la línea porque me gusta ir al otro lado de la línea siempre que no hago daño a los demás si hago daño a los demás entonces directamente mi propia ética yo he decidido mi regla es que no voy a pasar no voy a hacer eso complejo eso es más complejo no tiene respuesta fácil justamente hace poco fue lo del evento de Ruthcom 2024 y estaba viendo que estuvieron ustedes los de ProTap estuviste tú ahora sí que mostrando y hablando sobre tu libro ¿no? muy interesante ¿cómo fue tu experiencia y la experiencia del equipo de ProTap en Ruthcom? brutal nosotros estábamos un poco asustados de nosotros mismos empezamos este es el tercer año consecutivo ¿vale? yo con Román con Patu BC tengo muy una amistad hace muchos años ya y nuestra familia se conoce no vivimos lejos el uno del otro nos encontramos a menudo y el día que nos dijo ¿por qué no hacéis esto? fue como un venga él decía vosotros podéis con esto y con más y nosotros no nos veíamos y arrancamos hace tres años con una sala donde llevamos no recuerdo los números pero si busco los encontraría pero un número reducido de empleados públicos y la sala bueno pues oye hubo momentos que se llenó un poco más pero bueno una cosa humilde discreta salimos encantados nos encantó porque eran empleados públicos compartiendo lo suyo y nuestra sala tiene una peculiaridad y es que lo que pasa en el campo se queda el vestuario no lo grabamos nadie lo va a ver con lo cual si tú has contado una cosa allí el que lo sabe es el que ha estado y el que ha estado sale lo cuenta y es la palabra tuya contra la de ponente el ponente dice que no lo ha contado y eso no se puede mostrar bueno pues el siguiente año repetimos y duplicamos los números y ahí ya la cosa era como más seria ya dijimos ostras que esto esto parece que es de verdad y este año hemos vuelto por tercera hemos acudido hemos llevado el doble de personas de nuestro equipo pero es que hemos vuelto a doblar números entonces claro ya la sala hubo veces que tuvimos que cerrarla la mayor parte del día de hecho nos tocaba cerrar la sala porque no cabía nadie más y estábamos absolutamente encantados pero es que la gente que ha venido los mismos ponentes que asistentes que colaboradores que son encantadores es que a día de hoy esta mañana todavía Nuria Prieto que fue una de las ponentes nos ha mandado luego la publica en tuit un correo interno diciendo chicos quien ha hecho estos dibujos estoy encantado sois majísimos se genera una inercia de buen rollo que yo tengo energía para montar 17 rutas seguidas ya estoy encantado la experiencia es inmejorable es increíble yo me imagino este año siento que me rompo por partes por dentro recuerdo el año pasado wow que genial y más allá de las cervezas que son geniales puta madre que son buenas la comunicación con todos los nuevos los nuevos nuevos que se crean los nuevos nuevos de comunicación y las charlas las nuevas las experiencias tal cual tal cual lo comentas son un montón de libros abiertos ahí que que te cuentan sobre muchas cosas y la verdad que para mí siempre siempre comparto el tema de si tienes la oportunidad de ver un congreso tienes que ir a la experiencia por más chico grande que sea ya estás comenzando ya estás saliendo de tu búnker de tu zona de confort a participar con otros porque no todo es fucking virtual ni aquí con monitores hay otra vida hay una vida allá afuera eso es hay una vida allá afuera no es solamente monitores ¿no es cierto? oye querido este hablando entre otras cosas desviando un poco ahora la conversa ¿cómo cómo ves todo este tema? no estoy así inteligente con todo lo que se viene ¿cómo estamos ahora? ¿cómo ves que estamos? porque imagínate y vuelvo a decir toda tu trayectoria que tenés vos has visto muchos cambios de carretón a bidón a flotadores a un montón de mierda o sea en tu época imagínate y bueno no es tu época porque estamos ahí cerquita yo no tengo dientes de leche pero tengo dientes de leche tengo pensamiento dientes de leche entonces vos has visto tanto cambio y demás porque en ciertos momentos eran como lo veíamos como milagros como milagros el internet era así ¿no? sí ya estamos hablando sobre eso nadie se imaginaba que iba a ser así o hace rato mencionaste una red de comunicación que era de no a no así como era el Mirk esta fue antes antes de eso ¿no es cierto? entonces ¿cómo ves que estamos? ¿y para dónde vamos? ¿será que también se descontroló? ¿cómo lo ves este panorama? hoy por hoy no quiero ser específico si inteligencia artificial generativa NFT criptomonedas guerra nada de eso en general ¿cuál es tu visión panorámica de la situación actual general? ¿qué pensás? brutal qué pregunta más buena a ver yo primero la cerveza cuando nos veamos porque no vamos a ver o sea ya tengo muy claro que la jaula del noob tiene que venir al track de prota en algún momento del año que viene o el que sea el siguiente tenéis que venir y montar ahí hablar contarnos vuestras cosas y en ese momento esa cerveza la pagaré yo cerveza o lo que caiga tequila ¿no? lo que tequila le dais sí, seguro y ¿por qué te lo digo? porque joder es que en mi libro hablo de esto es que alguna de las historias justamente recrean lo que para mí va a ser el futuro es verdad que es una visión distópica y muy personal de cómo creo que va a ser pero hablo de eso yo o sea a mí como bien dices yo he visto muchas cosas pero para mí la edad es un metadato ¿vale? es una cosa ahí que tú tienes la edad que dice tu metadato porque todos conocemos jóvenes que son ancianos ya y yo yo es que sigo siendo un adolescente yo sigo con ganas de aprenderlo todo no se me va a acabar creo no sé a lo mejor en 10 años hablamos y ya he pasado yo ya le he dado la vuelta al jamón y ahí sigo yo sigo con ganas cuando 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 se me presenta esta en la cabeza vamos a echarle un rato a pensar en el futuro no merece la pena es que no sabemos para dónde va a ir si es que da igual lo que piense ya he dicho yo antes que el futuro no es lo que era yo el futuro hace 30 años era uno hace 20 para mí era otro hace 10 era otro y ahora está siendo otro y cuando llegue 10 más va a ser diferente entonces a mí ya se me han quitado las ganas de querer imaginar el futuro más allá de una recreación yo lo que quiero vivir hoy el presente yo quiero disfrutarlo de hoy porque si pienso en lo que va a ocurrir me pierdo me pierdo el viaje es subirte a la montaña rusa pensando cuál es la siguiente atracción a la que vas no yo quiero yo quiero el subidón de la montaña rusa mentira me voy a advertir no puedo montar pero bueno como metáfora va bien pero pero es verdad que no me preguntas por la inteligencia artificial en particular pues sí claro estará ahí por supuesto que va a estar parece que llevamos muchos años no es algo nuevo la inteligencia artificial ahora pega el boom por el tema de la silla del lenguaje generativo y tal que son muy sorprendentes es cierto pues mañana nosotros utilizamos en mi trabajo utilizamos IA para defendernos los malos atacan la IA para atacar son herramientas como antes había otras ahora tenemos estas y la IA evolucionará y luego tendremos unas IA que escribirán IA y va a estar donde terminamos y habrá gente que se implante en el cerebro trocitos que puedan mejorar su capacidad de creatividad científica a través de una IA que se interconecta y el humano se reconstruirá y se convertirá en un homo digital y decir yo voy a vivir hoy si todo eso puede que ocurra o puede que no pero yo voy a vivir hoy yo voy a disfrutar la cerveza hoy y la de mañana me la veo mañana carpe diem mejor respuesta imposible mejor respuesta imposible bueno y justamente comentaste que ya se utiliza inteligencia artificial para el tema de defender ¿no? del blue team y bueno justamente hemos estado viendo que han salido varios como tipo chatbots se le dice chatbots que son utilizados para realizar cosas de hacking ¿no? por ejemplo está el famoso word gpt el hack gpt etcétera y recientemente nuestro amigo del wihite ha sacado lo que viene siendo la herramienta de seroday que es un chatbot en el que tú le puedes solicitar cosas o recursos o incluso se puede llegar a utilizar para aprender sobre hacking ¿no? es una herramienta muy buena ¿tú qué opinas sobre estos chatbots para hackers? brutal es una herramienta más de aprendizaje sin duda nosotros en el ayuntamiento de Madrid donde yo trabajo cuando apareció el boom del chat gpt dimos una instrucción a nuestro personal y es cuidado con la IA la IA hay que tener el respeto no sabemos cómo acabar así que es obligatorio utilizarla tenemos que aprender no podemos cerrar los ojos y decir no toquéis chat gpt que no sea no no al revés tócalo rómpelo dime qué tienes qué ves y sácale partido y chatbots es algo nosotros internamente generamos utilizamos un si no le cito reviento Cuchi que es uno de los chicos que también es bastante habitual de la ruta y que trabaja con nosotros en el ayuntamiento ideó un chatbot interno que se llama Zordon que es el jefe de los Power Rangers tiene la cabeza fatal este chico y pues qué se le va a hacer hay que quererle también y ese chatbot lo utilizamos internamente para la gestión de incidentes nuestra para que nos proporcione información sobre el incidente para recopilar todo eso y lo hacemos de manera conversacional porque hemos visto que es cómodo que es útil y probablemente crezca los XDR llevan inteligencia artificial dentro ya desde hace tiempo no es algo de hoy lo que antes se llaman heurísticas en los antivirus no eran otra cosa que evolucioner de inteligencia artificial está ahí lo tenemos se me ha ido me he puesto a hablar y he perdido el hilo de la pregunta ¿cómo acababa la pregunta? Sí que ¿qué opinabas sobre estos chatbots? Para esto para hackers ¿cómo ves esta línea entre utilizarlos en lo ético con lo ilegal que podría llegar a ser? Vale la parte bueno o sea sí o sí hay que utilizarlos porque son las herramientas de hoy es lo que tenemos el que no haya ido a chatgpt o a cualquier conversacional y le haya dicho oye escríbeme un trocito de código escríbeme un python para esto para no pensarlo yo y lo haya visto y ha dicho no, no esto está mal se parece mucho pero le falta y lo haya corregido y se haya dado cuenta que puede mejorar el chatbot ese no existe o sea ese se va a perder se ha perdido un escalón ya entonces los tenemos que utilizar la parte ética pues evidentemente claro que está ahí ayer otra vez en Telegram pero bueno esta mañana también hemos tenido la conversación vimos una nota de la Unión Europea que hablaba de esto un poco de las reglas éticas de la IA porque claro que hay que marcarlas aquí en Europa la Unión Europea está sacando una creo que un reglamento que habla de esto también del reglamento de inteligencia artificial cuáles son los límites donde tenemos que ir tenemos que evidentemente constreñirlo pero es como un coche un coche cualquier cosa si vas por el camino fenomenal pero la gente se va a salir del camino con el coche y eso tiene un riesgo para bien o para mal pues depende de cómo se use pues la IA igual tenemos que explorarla y tenemos que hacer uso y abuso de ella hasta demostrar donde estamos alineados yo voy a decir con la legalidad porque lo de la ética se me escapa o sea si tú no usas la IA porque éticamente es reprobable los malos la van a usar en contra tuya esto es así entonces explorarla hay que explorarla hay que determinar y detectar cuáles son sus límites y pisar un poquito a la otra raya coger el límite ir a la raya y pisar un poquito al otro lado a ver poquito un poquito solamente un poquito es como cuando uno tienta el agua uy ¿qué tal esto? uy estaba muy frío y a uno de loco ya se samuy y sale de nuevo eso es es la regla de los cinco segundos eso es así es oye querido mira tendría muchas preguntas que hacerte sobre el tema de cómo cómo se gestiona todo el tema dentro del ayuntamiento y demás pero yo sé que son temas técnicos son aburridos no es que no no es que me parezca aburrido pero sí sí me parece importante quisiera saber tu opinión vos crees que vos te consideras un artista wow yo me considero un artesano un artesano y esto lo digo de verdad mi padre es era ya el hombre ya no trabaja en esto era evanista evanista que trabaja con madera carpintero evanista él decía no sé si es verdad o no pero yo me lo creí porque soy su hijo y me lo tenía que creer que la diferencia entre un evanista y un carpintero es que el evanista no utiliza clavos utiliza otras técnicas con las de Milano etcétera y entonces él lo hacía tomar cuando yo empecé a dedicarme a lo que me dedico hay una historia sobre mi padre en el libro cuando empecé a dedicarme a lo que me dedico mi padre no claro para él fue pero hijo tú tienes que coger el martillo los clavos estas cosas no 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 a mí me gustan los ordenadores yo y él me decía estoy jugando todo el día esa visión antigua y entonces claro un día hablamos de la artesanía es que lo que yo hago lo construyo con mi mano va a perdurar y yo un día le dije papá es que me da cuenta que yo también que lo que yo hago lo construyo con mis manos es una pieza de artesanía es algo que hago yo es el código cuando cuando escribo un código lo hago yo lo hago para ti lo manufacturo para ti no lo replico no es en cascada no 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 es un producto único y personal y por tanto me considero artesano y si lo hago bien pues a lo mejor alguien además lo considera una obra de arte yo no he sido muy buen desarrollador entonces y no me quiero tirar a la piscina pero artesano sí artesano a tope con ello y el otro día conversando mira me encantó tu respuesta Robert tal cual porque de alguna manera cuando le dices a tu padre yo hago lo mismo lo construyo con mis manos con mis pensamientos con mis ideas con mis emociones experiencias con mis situaciones con el contexto con el ambiente con el todo ¿no? en realidad es tal cual y tal cual me representa lo que decís no lo llamé a Paul está jugando todo el día a play ese cabrón todo el día está jugando ahí con sus conductores solamente se dedica a eso y qué irónico que no le hago mucho a los huevos es irónico pero la verdad tiene una vuelta tiene una vuelta muy buena a la historia además y es que un día mi padre mi padre tenía un problema porque haciendo los cortes de madera tenía que idear mentalmente los tableros cojo el tablero tengo que hacer este mueble hago el desprecio el mueble y entonces hago el corte el corte viene mejor en vertical o en horizontal pues depende y entonces él me iba explicando cómo yo tenía que hacer los cortes para él y coge a la máquina no pero los 3 milímetros de la hoja tira en virutas que no se aprovecha de madera entonces eso hay que descontarlo y yo entró todo en mi cabeza y cuando terminé dije un momento esto es un algoritmo y le programé un algoritmo de corte que él nunca quiso llegar a utilizar del todo pero él me decía hijo cómo es esto dime mira yo tengo que montar estas piezas cuántos tableros necesito porque yo he hecho los cálculos y me salen 7 yo me iba allí al algoritmo le tecleaba 6 me vas a ahorrar un tablero cuéntamelo yo le decía lo he hecho así ah pero así no se puede ah sí sí se puede y claro para él fue magia y entonces me dijo igual si que eres un poco artesano ahora que estoy viendo esto qué tal y es que es tal cual es tal cual la verdad que no no me representa totalmente yo creo que a todos los oyentes también de alguna manera porque entre temáticas si existe el arte digital o no yo estaba en esa disyuntiva de que sí que no me puse hasta a conversar con artistas siempre dando una dialéctica interesante y ahora que lo que lo comentas así de la misma manera yo conversando el otro día con mi padre es lo mismo y me dice yo no entiendo un carajo lo que hacer pero sé que encontrar soluciones ¿no es cierto? yo totalmente totalmente encontramos soluciones o buscamos lo mejor de una situación o de lo que está pasando los problemas los hacemos oportunidades que se yo nos frutamos lloramos puteamos tomamos más cerveza y vienen las ideas no sé ¿no? de pronto todo ahí se entera de una manera se hace un todo querido este no la verdad que genial que genial esa historia ahora este comentamos un poco si te parece oportuno ¿cómo gestionas tu tiempo? mira el tiempo a ver tiempo mierda si tuvieras el tiempo del mundo ¿qué estarías haciendo? lo estás haciendo seguramente porque no yo estoy viviendo la hora ¿qué es eso de vivir? estoy viviendo la hora el presente ¿cómo haces con tu tiempo? tu familia tu amistad y entre paréntesis voy a brindar por vos ¿sabes por qué? porque yo comparto totalmente ese pensamiento si están ahí les invito fíjense una yo se las invito virtualmente pero queda pendiente porque el tema del ser artesano y todo lo que acá me representa en su totalidad muchísimas gracias ahora comentame el tiempo ¿cómo lo gestionas? ¿qué hace? ¿cómo te va con ese tema? yo tengo un superpoder de ahí la S y es que el tiempo es mío y os voy a explicar por qué ¿conocéis a Obélix? ¿Asterix Obélix? ¿Los cómics? no es algo de aquí de Bélgica son unos galos que defienden la gale Obélix tiene una superfuerza porque beben una poción mágica que les da una fuerza tremenda y Obélix no la necesita porque cuando era pequeño se cayó en la olla en la que hacían la poción y se la bebía entera y ya para entonces bueno pues mi madre dice que yo no lo recuerdo claro que cuando yo era bebé yo dormía todo el puñetero día yo venía a mi casa a verme los familiares y decía y el niño las 4 de la tarde no el niño está en la cama ya se ha ido a dormir pero que yo cogía mi almohada y me iba a la cama y dormía 20 horas diarias era una barbaridad yo creo que hice lo de Obélix yo me meto en la cama a las 1 y media me levanto a las 5 y media cada día no me pide el cuerpo más no puedo hacer más entonces ¿qué ocurre? que claro tiempo tengo mucho mucho tiempo y me da tiempo a hacer muchas cosas yo me levanto por la mañana y mi rutina es café música y lectura el año pasado lo pasé en vez de leyendo escribiendo pero 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 esa es mi rutina y luego a partir de ya cuando ya son las 6 y media 7 ya el trabajo y lo que toca con lo cual claro cuando yo es verdad que yo yo no termino de trabajar nunca que se dedica a la seguridad defensiva lo sabe nunca sale de trabajar tienes que estar continuamente entonces lo que tienes que hacer es flexibilizarlo y decir bueno pues ahora que tengo un hueco voy a salir a montar con la bici ahora que tengo un hueco voy a aprovechar para ver una serie en la tele o lo que sea que te guste hacer y por supuesto nunca jamás debes descuidar a la familia ayer fue el día del padre aquí en España y yo tengo niñas y me fui con ellas nos fuimos como no a un escape room claro para hacer algo todavía relacionado con que les mola a ellas eso también y tienes que ir encajando y buscando huecos pero además si te dedicas a hacer algo como a lo que nos dedicamos nosotros corres el riesgo de engancharte porque engancha mucho ¿no verdad? el subido de una adrenalina ese el rush ¿no? de lo he hecho y sigo para adelante y tiro y venga un poquito más un poquito más ese es mortal te engancha para siempre entonces está muy bien si encuentras huecos en medio para relajarte y para hacer cosas que no tengan absolutamente nada que ver que además toda la gente que se dedique a este mundillo las tenemos y todo el mundo con los que hablo el que no es músico que esta es una constante bastante habitual el que no toca la guitarra o el bajo yo toco el bajo el que no le gusta el cine el que no los coches el deporte los atletas todos tenemos algo todos tenemos algo no se puede el fútbol que te veo con una gorra que me suena el escudo pues todos tenemos tenemos que tener algo y necesitamos tenerlo porque si no al final te enganchas entonces es tanto una una parte terapéutica como como por supuesto de realidad que tienes que llegar a todo tienes que hacer todo hay tiempo para todo debería haber tiempo para todo me has matado con la cerveza si lo llevo a saber porque ahora me caería o sea son las nueve ya aquí yo me tomaba una pero vamos no pasa por lo menos no puedo evitarlo porque me encanta esta conversación la verdad que realmente Victoria es compartir tu tu servicio porque eso es un estado hay personas que realmente son que están y no están en este mundo en este contexto en este plano en este plano mi hermano en este box totalmente la verdad que si brindo por eso mi hermano brindo por eso por todo usted por la comunidad por lo que por lo que hacemos por lo que nos representa por lo por sobre todo por tener la oportunidad porque lamentablemente a veces no 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 existe oportunidad es decir si vos estás preparado si de pronto tenés lo que te apasiona y vas a por ello pero no es típico el curso tienes que luchar tienes que tener disciplina no sé hacerlo como te dé la gana bro pero hacerlo cierto como venga siendo este una persona no común en otras palabras anormal y un evanista de la vida y un artesano de tu propia experiencia y demás yo creo que esa es la forma totalmente que decir mi hermano si totalmente de acuerdo y justamente esto que mencionas de que uno se engancha con todos estos temas de pues defender en caso del red team de ahora si que la seguridad ofensiva todo este tema que pues a uno le engancha la adrenalina la emoción de ah pues ya lo logré ahora quiero subir un escalón más ahora si que superarse se supera pero que es lo que haces en tus tiempos libres que es lo que te gusta hacer tus hobbies te gusta leer cómics de superman por ahí te gusta mucho superman voy a decir algo feo 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 no he leído un cómic de superman en mi vida no me gustan los cómics lo siento acabo de romper o sea te llevo con la S de superman acuestas toda mi vida y acabo de romper en maleficio no me gustan los cómics no yo leía una cosa de aquí mortadeo y filemón que me gustaba la colección olé y tal pero estos cómics de batman superman a mi ángel le pirran a mi ángel rodrigo de portada le pirran y el tío ahí venga te tienes que mirar el spiderman lo otro yo cito mucho a los superhéroes me gusta mucho toda la parafernalia que le rodea pero reconozco que no conozco los personajes conozco las historias me pongo las películas de marvel porque a mis hijas les encantan y me quedo dormido no puedo no es lo mío no es lo mío a mi me gusta leer leo mucho me gusta la lectura me gusta la música escucho todo tipo de música funky rock metal punk esta mañana tengo amor del teatro de la ópera y esta mañana iba al trabajo en el coche oyendo toy dolls o sea de un lado al extremo contrario me gusta me gusta hacer deporte me gusta nadar me gusta montar en bici en montaña es curioso cuando cuento estas cosas en un así en petit comité como estamos ahora porque siempre hay uno que levanta la mano y sonrisa yo también siempre hay alguien y se genera el rollo este del tinder del match de ah pues yo también y al final termina saliendo en bici con alguien a que conoces por lo profesional y descubres que hay una persona maravillosa detrás estas cosas es verdad que al final no dejamos de ser personas y somos más que la cara que salimos al otro lado del zoom que más quieres saber de mí que ya te he contado casi todo el calendario de mi día que te gustaría decir aquí ahora de la jaula del zoom que nos recomendaría que te gustaría ver más en nuestro podcast que gracias la verdad que el podcast es gracias a todos ustedes y al esfuerzo de todo el equipo aquí nuestro líder Héctor no está presente pero siempre está presente y de todas maneras sé que le vas a gustar le mando un gran mensaje un gran abrazo mejor a mi brother Héctor pero me gustaría que nos dé que nos diga de pronto que te gustaría que hagamos acá o que lo recomendaría porque a veces ahorita está está como un boom los podcast todo el mundo conversa abre un espacio conversa y me parece genial hacerlo súper relajado recuerdo cuando los primeros inicios yo tenía una taza y no sabía qué tomar adentro si tomar té, café o de esa de pronto a Rey me di cuenta que esto tiene que ser más relajado al final de cuentas tiene que ser uno mismo como es no es que uno trabaja bebiendo obviamente por favor pero algunas veces sí no es cierto pero de todas maneras obviamente conforme la disciplina y lo que hacemos este si me gustaría y para todos para toda la audiencia también y sobre todo para el team que que lo podrías recomendar que te gustaría que ver en los podcast o sea no sé que no se está haciendo y no te digo como para que nos des ideas simplemente porque esto abre la posibilidad porque como vos sos un sos un crack en el tema de la comunidad y y estar participando acá o sea el tema es digamos hay que me gusta yo valoro mucho viejo tu esfuerzo que estás haciendo y aquí sé que es tarde ya pero sería muy la verdad que muy grato mi hermano que nos dé algunos recomendaciones tips y de pronto abrir otra posibilidad de ideas por ahí yo te voy a decir algo que he hecho en falta en general en este sector y que hay sitios donde se ve que hay y es lo mismo aquí en los podcast que en los congresos que en todas partes siempre estamos las mismas caras gente que más o menos nos conocen de una cosa o de otra y tal y no estamos dando espacio a que fallen los nuevos ¿vale? no hay aprendizaje sin fallo entonces esto de que venga gente joven y que te cuente su pequeño proyecto nada cinco minutos algo tal y diga he hecho esto y le den la ocasión de que no le vea nadie de que no le escuchen de que se sienta pequeño para que la próxima vez que vaya diga yo la última vez que estuve aquí que a mí me ha pasado yo la última vez que estuve me escucharon tres personas y ya está y la siguiente vez que fui conté casi lo mismo y éramos 25 jove 25 que ven y la siguiente vez que he ido he escrito un libro y ha venido no sé cuándo y la siguiente y la siguiente entonces que llegues y que te visibilicen desde pronto a mí me parece que es una maravilla y vosotros que tenéis un podcast lo tenéis muy fácil de coger este espacio y decir hoy traigo a Willy y Willy avala a alguien tráeme a alguien joven de tu cuerda que tú quieras hacerle tal y entonces ya no falla porque va de la mano de alguien que le arroba y sí y queda como guay eso ahí está está ahí Willy está ahí entiendo la invitación aquí queréis invitar pensadlo ahorita aquí aquí va a ser el mismo aquí queréis invitar queréis ver acá y va a ser la próxima persona te lo garantizo que está comenzando aquí luego que lo ve con ideas así geniales y demás y que ven y nos comparta y seguramente va a venir cagado de miedo no importa porque aquí todos estamos aprendiendo somos aprendices eternos aprendices dale aquí no aquí te gustaría pensalo así que ya lo sé no sé cómo se llama se me presentó en la ruta en la escena de la ruta igual que hiciste tu año pasado hablé con él y no recuerdo su nombre pero fue ponente en la ruta es un chaval joven y me encantó su discurso era como tímido porque joven y tal le voy a buscar y te voy a mandar el nombre y vosotros os lo ocurráis me ha hablado Willy de ti va a flipar el pobre hombre porque va a decir como que pero si yo te lo voy a mandar te voy a mandar para ser tremendo te recomendé Willy tenés un doble peso ahora brother ahora vos exacto que no sabemos tu nombre que te vamos a encontrar después que nos pase Willy el dato mi hermano va a pasar por aquí te vas a quedar de miedo pero ni por es parte y lo arropáis y lo arropáis buenísimo claro que sí mi hermano buenísimo me encanta la idea me encanta la idea vamos a esperar ese mensaje sí, sí, sí sí, claro que sí por acá lo esperamos y lo tendremos aquí en el podcast de la Howlem y pues en verdad ha sido todo un honor y un placer tenerte por acá Willy muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas a vosotros el placer ha sido todo mío me lo he pasado genial se me ha olvidado que estábamos grabando de verdad estoy muy a gusto con vosotros lo he disfrutado muy bien y esto fue La Jaula del No